Hasta el momento, los 90 negocios afiliados a la Canirac, Cozumel, no han tenido amenazas de cobro de derecho de piso, aseguró el presidente Adrián Lozano. Expuso que en relación a llamadas telefónicas y mensajes se han incrementado por el reporte que tiene, pero los dueños y empleados de negocios no caen por la capacitación que les dieron por personal de la Fiscalía General del Estado, a comparación de otros municipios que sí tienen esa problemática. Tenemos información sobre el derecho de piso, lo que tenemos información son las extorsiones por teléfono y por texto, es en donde la gente, o más bien el gremio ha estado comentando donde les ha llegado este tipo de acciones. He comentado capacitaciones, tuvimos una capacitación hace unos meses con ciberpolicías para que nos dijeran cómo llevar a cabo este tipo de cosas. Tenemos un canal de comunicación vía WhatsApp donde ponemos los números teléfonos que nos están llegando a las extorsiones y de ahí abrir carpetas. Hicimos también un convenio con la Fiscalía donde de igual manera íbamos a tener unas placas en los restaurantes para que estuviéramos, o más bien estuviéramos en coordinación con la Fiscalía para prevenir este tema de delito. Ya tenemos más o menos como 95 gremiados. ¿95? Sí. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.